Maestra, a ver cómo es el nombre de guitarrita Nos regresa muy bien allá por todo en la zona de San Luis Hasta siempre amor Pasará de otros brazos Y con el alma en las dos Hoy vuelve a siempre amor Corazón como el mío Que compartió tu hastío Tú lo encontrarás Mientras la gente buscarás La mano amiga que te di Y solo así comprenderás Que por quererte te perdí Hasta siempre amor Pasará de otros brazos Y dolerá el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre amor Cuando sueñes de mí En las noches de frío Ya no estaré Y no me llames Y no me llames Y me ves A mí también Por otro amor Porque si no me llames Porque si no me llames Esperar Si la esperanza Ya murió Hasta siempre amor Pasará de otros brazos Pasará de otros brazos Y dolerá el fracaso Y dolerá el fracaso Igual, igual que hoy Y dolerá el fracaso Y, cuando, a mi ni me llames Y dolerá el fracaso Ya no me llames Y dolerá el fracaso También me llames Y dolerá el fracaso Mentira un mesures Gracias por ver el video.